Oquita, cu oquita Oquita, cu oquita Oquita, cu oquita Cumbia fausteraz Oquita, cu oquita Especiales cu oquitas Fausteraz Bocita tu boquita de coral Robocita robocita de coral Bocita tu boquita de coral De coral, de coral, de coral, de coral Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Tiene los ojos, una carita, una sorrisita, un placercito Que me llena de emoción Estas son las cumbias fausteras, San Luis Potosí ¡Huepa! Cumbias fausteras Boquita, tu boquita de coral Estas son las cumbias fausteras Boquita, tu boquita de coral Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Oye muñeca bonita, tiene la niña consentida Tiene los ojos, una carita, una sorrisita, un placercito Que me llena de emoción Cumbias fausteras Cumbias fausteras Cumbias fausteras Cumbias fausteras Cumbias fausteras B B Gracias.